Hola Coni, es una buena pregunta la que has hecho. ¿Cómo salir de la dependencia emocional? De dos maneras. Número uno, cognitivamente, con el pensamiento correcto. Y dos, conductualmente, exponiéndose a la condición de estar solo o sola. Vamos con el primero, cognitivamente, dándonos cuenta de que la seguridad psicológica es sólo una ilusión, una idea. No es real. Que un ser humano te diga que te ama es grato, pero de ahí a concluir que lo necesitas para estar bien es una tontería. Pensar, por otro lado, que sólo tú me puedes hacer feliz y que los 6.000, 7.000 millones, o bueno, 4.000 millones de hombres o de mujeres no podrán, Entonces, eso es una irrealidad enorme, como un pino. Entonces, cognitivamente hay que cambiar el pensamiento. Pero dos, conductualmente, exponerse a la condición de estar solo. Haz tú tus cosas, gradualmente tú misma. Ve y haz las gestiones, los trámites, las compras, la organización de dinero tú misma. Es decir, deja de depender de otros y hazte autónoma gradualmente. Esta es básicamente la idea para superar la dependencia emocional. Pero, por supuesto, el trabajo cognitivo es el más importante. Si la dependencia es grave, haz psicoterapia. Buena pregunta, Connie. Felicitaciones. Gracias. Gracias.